El músico británico ha visitado la Ciudad de México en los dos últimos años, en el Palacio de los Deportes en 2017 y para el Festival Vive Latinoamérica. En el Palacio de los Deportes en 2018, Morrissey regresará como parte de su gira mundial en apoyo a su más reciente álbum, Low in High School, aunque se espera que interprete canciones de sus primeros álbumes como solista. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster en preventa los días 27 y 28 de junio y en venta general a partir del 29 de junio a las 11 h. Aquí los precios preferente, 1800 pesos luneta, 1400 pesos balcón, 980 pesos piso 1 en 680 pesos piso 2 en 520 pesos.